Y... a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo En este caso os voy a hablar de los mods que bajo mi punto de vista son imprescindibles en cualquier modpack Vale, ya sea público o que estéis jugando vosotros o que lo hayáis hecho vosotros para vuestros amigos o lo que sea Para mi son imprescindibles Y vamos a empezar, bueno pues en orden alfabético pues por empezar de alguna forma Y porque es en el orden en el que lo vais a encontrar en Curseforge si lo buscáis en plan haciendo scrolling Bien, son 23 si no me equivoco de todas formas pues los iremos contando Y en el título pues habréis visto cuántos son Así que bien, para empezar tenemos Apple Skin Bien, Apple Skin lo que hace es que si cogemos una fruta, o sea una fruta comida Veis que nos sale unos muslitos y unos... ¿cómo se llama? unos muslitos pero como en amarillo Bueno pues eso es el primero, la barra de arriba de los muslitos es lo que nos va a regenerar Y lo de abajo es la saturación, eso es todo lo que hace este mod Cualquier tipo de comida nos van a salir lo que nos va a dar Por ejemplo el Rabbit Stew es una de las mejores comidas ¿Vale? por aquí pues tenemos más cositas Coméis pues esto que está sin cocinar pues no es tan bueno, etc Ese es el primero, Apple Skin ¿Vale? lo tendréis por la pantalla de todas formas Better Advancement Bien, la pantalla de Advancement de Minecraft es un poco cutre Porque es muy pequeña y es horrible navegar Entonces, con esto pues es una pantalla más grande No hay nada aquí pues porque no hay nada que mostrar No hay ningún Advancement Pero que sepáis que es una pantalla muchísimo más grande Y por la que se puede navegar muchísimo mejor ¿Vale? Better FPS es una versión muchísimo mejor que Optifine Y que no da problemas con ningún mod o con casi ningún mod ¿Vale? Por favor dejad de usar Optifine a no ser que sea extremadamente necesario Primero probad con Better FPS Si Better FPS no os mejora Meteos Optifine Pero por favor, Optifine como último recurso De verdad, Optifine últimamente es cada vez peor Bien, tenemos Block Drops Que es un addon del J Así que voy a cubrir el J Bien, el J es esto de aquí, ¿vale? del lado Esto de aquí no, ¿vale? Esto de aquí es otro mod que trataremos después Esto de aquí es el J Como veis, muestra todos los ítems que hay en el juego instalados También de mods, ¿vale? Si yo por ejemplo tuviese Soundcraft instalado Me saldrían los bloques y los ítems de Soundcraft Bien El J normal solo te enseña los crafteos Por ejemplo, ¿cómo se hace esto? 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 ¿Vale? Todo lo que tenga crafteo pues te enseña cómo se hace El Block Drops lo que hace es Por ejemplo, en la Cobblestone Te dice que Ey, minando stone te van a dar Cobblestone Con Fortuna 0, Fortuna 1, Fortuna 2, Fortuna 3, etc ¿Vale? Bien, ¿qué más tenemos? El J Villagers Por ejemplo, vamos a coger una esmeralda Y vamos a darle a la R a ver cómo se consigue Y te dice Villager Trades Tal Te dice la carrera Tull Smith Y te dice que con uno de carbón te van a dar una esmeralda O bueno, con uno o con varios, ¿vale? Con los que te diga Aquí está Y luego aparte, pues El Just in Out Resources También te dice esto, ¿vale? Son dos opciones diferentes Aquí ya pues que cada uno escoja lo que quiera El J Resources o el J Villagers El J Villagers te dice que Que Aldeano y el otro pues no Bueno, sí, sí que te lo dice Yo te lo dice, sí señor Vale, vamos a tratar el J Resources Que básicamente es súper parecido Por ejemplo, esto El Prismarion Shard ¿Cómo se consigue? Bueno, pues este icono de aquí es un Mob Drops Te dice que el Elder Guardian Te da estos drops de aquí ¿Vale? Muy fácil, muy simple y muy intuitivo Quiero decir Si controláis el J Que por cierto, tenéis tutorial en mi canal Así que os lo pongo por allí Por las tarjetas Para que lo veáis Si controláis el J Controláis los Addons De verdad que no tiene ningún tipo de problema más Vale Después de Block Drops Vamos a hablar de Blur Blur es esto de aquí ¿Vale? ¿Veis que se difumina el fondo? Bueno, pues eso es lo que hace Blur Con la T no pasa Con la E pasa Y bueno, si nos metemos por ejemplo Con un horno Un horno También pasa ¿Vale? Simplemente pues Hace que te centres más En lo que es la GUI Y no te centres en lo otro ¿Puede tener algo malo? Pues sí Igual si viene un Creeper Y eres un poco ciego Tienes un ojo cerrado Y el otro ojo también cerrado Y estás de espaldas a la pantalla Te explota el Creeper Y te mata Pero si no Lo puedes ver perfectamente Y la verdad es que hace que el J También se vea muchísimo mejor Que por cierto El J hay una cosita que no he dicho Y es el Esto de aquí Los Bookmarks Si Todo esto está explicado ¿Vale? Pero es que es una ventaja más Porque me gusta J Por ejemplo Bedrock Le doy a la A Y se me marca aquí Y yo puedo estar buscando Cualquier otra cosa Y tenerlo aquí siempre guardado En plan de Vale, pues esto lo necesito Para quitarlo Otra vez a la A ¿Vale? Y bueno Aparte tiene modos de creativo Y todo eso Pero Eso ya Lo miráis en el Tutorial ¿Vale? Bien Tenemos Clumps Que es lo que sigue a Blur ¿Vale? Las bolitas de experiencia Como muchos sabréis Dan mucho lag Aquí Esto de aquí Dan mucho lag ¿Vale? Muchísimo De hecho Si os fijáis Las bolitas han cambiado de color Ahora son más blancas Como blancas y azules ¿Vale? Y como veis No hay tantas bolitas Hay muy pocas bolitas A pesar de que hay Una cantidad de experiencia Impresionante De hecho La ponen en survival Estoy en nivel 3 Mirad con esta Nivel 6 Nivel 7 Nivel 11 ¿Vale? Se acumulan Entre ellas ¿Qué significa que se acumulan? Bueno pues que en vez de tener 400 bolitas de nivel 1 Pues tienes 10 bolitas De nivel 40 ¿Vale? Por así decirlo Y eso pues reduce muchísimo el lag En especial en granjas ¿Vale? Cuando tenéis Cuando hay alguna granja Y os produce muchísimas bolitas de experiencia El juego se os laguea Pero por la cantidad de bolitas de experiencia Que están saliendo Entonces esto pues hace que se reduzca Y está bien controlar el tema del lag Porque como he dicho Bueno pues con esto funciona bien No hace falta tener Optifine Tenemos controlling ¿Vale? Controlling Odio profundamente La pantalla de los controles De no ser por este mod O sea este mod Nos permite Aparte de los controles normales de Soundcraft Nos dice Nos permite buscar Por la key O sea por el botón que pulsamos O por la categoría Por ejemplo Categoría pues Journey Map ¿Vale? Categoría es O movimiento Esto de aquí Esto de aquí arriba Es la categoría ¿Vale? Yo por ejemplo por key Pues quiero buscar ¿Qué hace el 5? Bueno pues el 5 Aparece como 5 El hotbar slot 5 O cambiar la perspectiva Que es el F5 ¿Vale? Y aparte de esto Puedo buscar T tranquilamente Es muchísimo mejor ¿Vale? Os lo recomiendo Al 100% Mira Show conflicts Y te dice Todos los conflictos Que hay Enséñame Los que no tienen Ninguna tecla Asignada Lo podemos ordenar De la A a la Z De la Z a la A O como viene por defecto Y esto pues bueno Es mejor esto Pero aquí Pues si alguien se entiende mejor Adelante ¿Vale? Esto Son las Las teclas Que no están usadas Y esto es todo lo que añade Y ya os digo Es que es súper súper cómodo Organizarse las teclas Con el controlling Bien Vamos a ver El siguiente Fast Furnance Y Fast Workbench Bueno Para los que no sepáis Fast No A ver Crafting table Y Furnance Vale Estas dos cosas Generan muchísimo lag ¿Vale? Y bueno En general Casi todas las tile entities Que sería esto Generan muchísimo lag Y la creación table También Si tienes muchas creación tables Vas a tener mucho lag Esto lo que hace Es solucionar muchísimas cosas ¿Vale? Muchísimas problemas internos En cuanto a gestión de datos Para que vaya todo Muchísimo más fluido ¿Vale? Así que pues eso No añade nada más Como veis No son mods Que añadan bloques Solo añaden Funcionalidades Muy 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 Útiles Vale El FTB utilities Que es esto de aquí arriba ¿Vale? Esto en servidores Mola muchísimo más Pero para single player También Estos botones de aquí Son Para creativo Solo O sea no los tenéis en ¿Cómo se llama? En survival Pero el resto sí Mira My team Bueno pues Puedo salirme del equipo Del equipo de animadox O puedo pues Cambiarle nombre Decir si puede entrar la gente Cuando quiera Cambiarle el color Porque el color no me gusta Así que le voy a poner El color cian Porque me da la gana El título Mira pues Vamos a poner Que le pongamos Initium Arcanus 2 ¿Vale? Y tan tranquilos Una descripción Pues Soundcraft 6 Aceptar Y ahora tiene descripción Etcétera Etcétera ¿Vale? Así que ahora En el equipo Se llama Initium Arcanus 2 Y podemos mirar Los miembros Los aliados Los medradores Los enemigos Etcétera ¿Vale? Está muy guay Esto Aparte de eso Bueno pues tenemos Las configuraciones Que esto pues lo vais cotillando vosotros El admin panel También lo cotilláis vosotros Tenemos Claymed Chunks ¿Vale? Por ejemplo Vamos a hacer así Tranquilamente Y veis Pues que esto va a ser Ahora mi territorio Si yo salgo de este territorio Me pone aquí abajo En verde Weirdness ¿Vale? Aquí Aquí en medio Si yo ahora entro en mi territorio Te ponen Y te marcan los dos Soundcraft 6 Que sería la descripción Que hemos puesto ¿Vale? Pero aparte de eso Te permite Cargar los chunks Con Shipt ¿Vale? Estos chunks Bueno estarían cargados Por defecto Porque son los spawn chunks Pero ahora mismo Estarían cargados Es un chunk Loader ¿Vale? Esto es para quitar Todos los chunks Reclamados Para información Etcétera Etcétera ¿Vale? Luego tenemos una trascan Es decir Si yo tengo por aquí Estos objetos Y los quiero tirar Hago así Cierro Y han desaparecido Total y completamente De mi inventario Luego leaderboards Los leaderboards Son sobre todo Para servidor O cuando abres un mundo en LAN Bien ¿Qué es lo que hace esto? Súper útil Son las estadísticas Pero muchísimo mejor Mira Muertes por hora Tiempo jugado Número de muertes Mob skill Y last scene ¿Vale? Lo último que se ha visto Y con esto Pues acabamos El feed the beast utility Bueno Esto de aquí Pues para curiarte entero Para poner de noche Para comer Poner de día Poner de día Ahí está Para la lluvia Y para cambiar El game model Una vez más Solo es cuando tenemos Los trucos activados Bien Siguiente mod Que tenemos por aquí El hewla El hewla Es eso que veis ahí arriba Que te dice Que esto es un grass block Que esto es grass Que esto es dirt Que esto es grass path ¿Vale? Ahí quedaban más bolitas Y decía yo que mediría poco el nivel Los esqueletos O los mobs Te dice la vida Y si haces shift Te dice Ey Tiene un arco Aparte de eso Pues nos dice Que para Curlently Curlently Harvestable Harvestable Y una pluma Eso significa que necesitas Shield out Te pone Effective tool Soble Es decir Que se tiene que quitar Con la pala Hay objetos Que no hace falta Que se quiten con la pala Pero que es más rápido Más efectivo Bien También este Tenemos addons Que es el Wilder Harvestability Que te dice De los cultivos Por ejemplo Vamos a aprovechar Que estamos aquí En una de esta Y te dice Ey Ha crecido un 57 Este un 42 Este está maduro Así que Lo podemos recoger Y eso Os acabo de hacer Spoiler de otro mod Bien Inventory tweaks Bueno pues Sirve para ordenar ¿Vale? Pulsamos la R Y los bloques Se ordenan ¿Vale? Esto pasa cuando estás en creativo Por desgracia Pero bueno No pasa nada Ahí se han ordenado Si yo pongo esto aquí otra vez Se van a ordenar Se hace con la R O con el botón central de Minecraft Vamos Del ratón Y eso es todo lo que añade Tanto en En el inventario Como en cofres ¿Vale? Coloca las dos cosas Bien Item scroller Super útil también O sea Esto lo tienen que meter En Minecraft De verdad No sé como no existe en Minecraft Mira Ponemos esto aquí Y ponemos todo esto aquí Por ejemplo Y yo uso la rueda del ratón Para arriba Y me pone un ítem Para abajo Y lo quita ¿Vale? Y así en cualquier inventario Para arriba Lo pone Para abajo Lo quita Está genial Pero genial 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 A unos niveles que de verdad Yo no puedo vivir sin este mod ya No puedo Vale El journey map En general cualquier mapa Pero a mi me gusta Vale Esto es preferencia personal Me gusta el journey map ¿Por qué? Bueno pues no sé No lo sé exactamente Pero me gusta mucho Tiene diferentes Diferentes cosas El tema incluso Mira El tema pues lo podemos cambiar Al clásico A uno negro A uno naranja A uno Bueno En muchísimos colores Y en muchísimas formas ¿Vale? Como podéis ver Es súper personalizable Podemos hacer un montón Podemos hacer un montón de cosas Podemos quitarle la red Podemos mostrar o no mostrar Las cosas Tiene modo cuevas Tiene modo de noche Tiene el modo topografía Las capas de las cuevas Está súper bien Y súper completo Yo de verdad Recomiendo el journey map Y además Tiene un montón de opciones Que son súper útiles Pero como digo Podéis usar cualquier mapa Siempre está muy bien Tener un mapa Un mini mapa Bien ¿Qué más tenemos por aquí? El Klee Slabs Esto también es muy bueno Vamos a coger Un Slab Unos Slabs Y vamos a colocarlos Así Este también Me voy a poner Survival Y voy a coger un pico Ahí va Pico Vamos a ver Vaya Un escondito Que se me está abriendo Una pestaña Ahí ¿Vale? Uy Hemos quitado solo un Slab A pesar de que esto es un bloque ¿Vale? Esto en Minecraft Quitarías los dos bloques Pues así se los quitas En el que estés apuntando Quiero decir Yo estoy apuntando al de arriba Se va a quitar al de arriba Si yo estoy apuntando al de abajo Se va a quitar al de abajo Esto es una cosa maravillosa Y que ahorra muchísimo tiempo Porque muchas veces Estamos construyendo En plan Con un montón de Slabs Y decimos Uff No Me he dado cuenta De que este no lo tenía que haber puesto Y tendrías que quitar los dos El bloque entero Pero con esto solo quitas Un Slab Y está Genial Por ejemplo En el Inventory Twigs También te Tienes esto aquí ¿Vale? Que hayas ir construyendo Y te lo da Otra vez Si tienes más en el inventario Obviamente Vale ¿Qué más tenemos por aquí? More Overlays Bien Los que hayas jugado En Minecraft Con Con el J Recordaréis que tenía Overlays Es decir Yo le doy al F7 Y me sale esto de aquí Que está súper bien Porque las X Es donde pueden spawnear mobs Una X amarilla Significa que pueden spawnear Cuando sea de noche Si yo cojo una antorcha Como veis Desaparecen Y una X roja Indica que puede spawnear Ahora mismo O sea No hace falta que se haga de día Sino que pueden spawnear Directamente Bien Más cositas Simple Harvest Que es lo que me habéis visto hacer antes Voy a quitar esto de aquí Que me amareo Simple Harvest En vez de tener que romper El cultivo Para conseguirlo Hacemos click derecho Y listo Ahí lo tenemos Click derecho Y nos vuelve a salir Nos lo da ¿Vale? No hace falta romper Y queda siempre plantado Eso está pues genial Obviamente No crees que esto es una chetada Porque decís Oh Dani Te está dando La misma cantidad De zanahorias Por ejemplo Pero está dejando Una plantada No, te da uno menos Porque una se queda plantada Y lo mismo con las semillas O con las patatas O con lo que sea ¿Vale? Bien Simple Harvest Es de Pams Harvest Craft O sea de Pams Que es la misma creadora Que el Pams Harvest Craft Y un montonazo más De mods Que están súper bien todos Smooth Font ¿Vale? No sé si habéis dado cuenta Que esto es diferente Los números No son como los de Minecraft Vanilla Normal De hecho si cojo una Un este Un sign A ver aquí Hola Como veis es diferente ¿Vale? Está más definido Y esto está súper bien Porque hay algunos ítems Que cuando tienen el número Cuando están stackeados No se distinguen muy bien Si es un 3 O es un 8 O es un 2 O es otra cosa ¿Vale? Así que yo Es otra cosa que recomiendo Smooth Font Solo cambia O sea Define un poquito más La fuente que estamos utilizando Y ya estaría No hay más Porque luego ya me quedarían Addons Que ya os los he enseñado Con el mod general Así que Hasta aquí hemos llegado Ya os digo Mods súper recomendados Súper útiles Y que bajo mi punto de vista Deberían estar en Todos los Los modpacks Si se os ocurría Alguno más Me lo dejáis en la descripción ¿Vale? Y pues igual hago una Segunda parte Y bueno Pues para compartir Vuestro conocimiento Con el resto de la gente Así que nada Espero que os haya gustado Dar a like Suscribirse Y compartirlo Con todos vuestros amigos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós oveja Muere Ha Ha ¡Gracias! ¡Gracias!